Y el portal Fox News registra la muerte de otro turista estadounidense que se hospedaba en un hotel en Boca Chica. Señala que es Vitorio Caruso, de 56 años, murió después de enfermarse gravemente. La muerte de Caruso es la tercera en un lapso de 7 días en junio. Y es el onceavo turista estadounidense en morir en el país desde el año pasado. El caso de otra turista, una mujer de Pensilvania que falleció en 2016 en circunstancias similares, fue publicado por su familia la semana pasada después que leyeron sobre los otros y detectaron hilos comunes. Los otros dos turistas estadounidenses que murieron este mes son Leila Cox, una técnica de resonancia magnética del hospital, ella de 53 años, de Nueva York, que fue encontrada muerta en una habitación de hotel el 10 de junio. Y Joseph Allen, de 55 años, de Nueva Jersey, que murió en Nueva York, en su habitación el 13 de junio. La cuñada de Caruso, Lisa María, dijo a Fox News que Vitorio gozaba de buena salud y que era propietario de una pizzería en Nueva York. Ella dijo que había viajado solo a República Dominicana.